Música 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 Como un rayito de un gran y de la selva de la vida Así la luz de tus ojos a iluminar mi poderidad Tú diste luz al sendero, en mi noche estirí por tu mar Iluminando mi cielo como un rayito blanco Un rayito de luna blanca que iluminaste mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi deseo Tú diste luz al sendero, en mi noche estirí por tu mar Iluminando mi cielo como un rayito Y yo te lo reino Y yo te lo reino Tú diste luz al sendero, en mi noche estirí por tu mar De un amor Música 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 Gracias.